saludo para mon que ahí sonaba la botella de vladimir no llegó nunca como la botella no me tiró que viene de camino él pensaba que el ministro era para el desayuno para cuando mira vamos a recibir a un amigo del programa estado en todas las en casi en todas las etapas o como oyente como parte del programa sus ex sus ocupaciones lo alejaron del programa sin embargo se nos salió de la mano se nos fue de la mano la última firma ahí mismo sin embargo está muy alguno laqueado si está laqueado el hombre juan alfredo de la cruz nuestro nuestro ex asesor en cuestiones empresariales en los recursos humanos recursos humanos buen día juan alfredo buenos días boli muchachos buenos días un placer estar aquí con usted en su nueva casa en su nueva casa calma la bacana la bacana juan alfredo tienes una nueva unas nuevas ocupaciones cuéntanos qué es copardón qué es eso mira a partir del 29 de enero tomé la fui electo presidente de la confederación patronal dominicana la confederación patronal dominicana es el primer sindicato empresarial de república dominicana se establece en 1946 es decir es viejísimo que hace la confederación patronal y es un sindicato de empleadores de empresas representa o ve todos los temas sociolaborales en república dominicana de parte del sector empleador es decir todo lo tema de la mesa tripartita el tripartismo habla que es gobierno sindicato y empleadores copardón es que ve esos temas y cuando hablo de los sociolaborales son grandes temas como el tema que se está debatiendo hoy día salario mínimo código de trabajo todos los temas de seguridad seguridad social y riesgo laboral y muchísimos otros temas además copardón es que tiene la acreditación ante la organización internacional del trabajo como sector empleador entonces como tú sabes son unos temas bien caliente sobre todo en los últimos días que se está hablando del salario mínimo que se iniciaron las negociaciones en la cual copardón lidera ese proceso junto en la mesa tripartita bueno alfredo hermano que que elemento es importante tomar en cuenta y sería justo para entender cuál es el verdadero salario mínimo que deberíamos tener en república dominicana mira manolo es una excelente pregunta vieron hoy día no no manolo no es que es de un apoyador no 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 lo manolo siempre tiene ese donde hace buenas preguntas y bueno mira este nosotros como sector en la última reunión que fue el pasado lunes planteamos que antes de iniciar hablar salarios mínimos porque hoy día existe unos salarios mínimos que están establecidos en cada dos años el comité de salarios revisa los salarios mínimos planteábamos que se dé cumplimiento a la ley 187 17 que es esa ley es el regla el reglamento de clasificación de las mis pymes porque hoy día los salarios mínimos se establecen en el tamaño de tu empresa en cuántos activos tú tienes en el 17 salió una ley que es la 187 para darle cobertura a las mis pymes porque el 90% de las empresas en república dominicana son mis pymes medianas y pequeñas empresas que es mucho el 90% pero qué pasa cuando tú tienes una clasificación de salario como existe hoy día es decir tú tienes una casa digamos en el sánchez y que ella esa casa mínimo tiene que valer más de cuatro millones de pesos la de manolo no no el sánchez y que ella no tú por ahí no te muda entonces tú pon una paletera en esa casa como es por activos te dicen bueno su casa vale 7 millones usted tiene que pagarle al dependiente de la paletera 15 mil 447 pesos por activos porque por un activo no es por ingresos ni por cantidad de empleados sino por activos hoy día del activo de la empresa del activo de la empresa que te está diciendo a mi pymes pero la mi pymes puede ser una casa puede ser y cuando me va dicen mira yo no le puedo pagar una gente ese salario entonces en la industria las empresas primero tú estableces salario en vez de competitividad como está tu mercado y también se establece en base a tus ventas y tus números de empleados que hizo el reglamento 187 17 dice mira para las micro pequeñas y medianas vamos a establecerlo en base a ventas y cantidad de empleados entonces nosotros como sector lo que estamos pidiendo al ministerio del trabajo que antes de iniciar hablar de por ciento de salario cuánto se debe ser ajustado si aplique esa ley porque no se ha aplicado como mucha cosa en nuestro país que se pasa en leyes y eso se deja ahí en el 2017 cuando se negoció el último aumento que fue de un 20% este se estableció que eso se iba a implementar ese reglamento de clasificación no se ha hecho entonces nosotros estamos exigiendo que eso se haga los sindicalistas dicen que no que eso no tiene que ver con salario claro que tiene que ver con salario lo otro es que en ningún momento estamos pidiendo que se reduzca el salario es decir el salario más bajo que es de 9.411.60 que ese viene siendo el mínimo que arranquemos de ahí ellos entienden que no que nosotros lo que estamos pidiendo es que se reduzca que a la MIPI me le ponga un salario más bajito no porque eso no se puede tú no puedes reducir el salario a la gente pero en tema de salario tienes que tomar indicadores macroeconómicos que son la inflación tienes que tomar el tema de la productividad que existe en el país en las empresas y esos son los indicadores que tú tomas para establecer los salarios Alfredo en cuanto a los horarios están bien regulados los horarios se entiende de que también las horas extras se están pagando ustedes van a emplear un seguimiento a las empresas en cuanto a las horas extras y a la regulación de los horarios mira el horario en nuestro código de trabajo es bien claro habla de máximo 44 horas y los excesos de eso son sobre tiempo yo me imagino que tú bien esa pregunta viene porque se ha dicho que el sector empleador en la modificación del código de trabajo quiere eliminar el tema del sobre tiempo o el tema de los domingos así es este nosotros como sector cuando hablamos del código de trabajo lo que hablamos es la readecuación del código de trabajo es decir el código del trabajo es un código del 1992 el mismo debe ser readecuado a los tiempos actuales nosotros en República Dominicana hoy día tenemos industrias que en el año 92 era que estaban iniciando por ejemplo el sector hotelero que en el año 92 que fue que inició en Puerto Plata por ahí se está el boom tienes industria hoy día tienes empresas los empleados que trabajan desde su casa muchísimas cosas que no contemple el código nosotros lo que planteamos es que sea una jornada laboral flexible en la cual tú puedas tanto empleador como trabajador ponerse de acuerdo mira mi jornada es tal y ponernos de acuerdo y esto es lo que tú vas a ganar por esta cantidad de horas siempre que no se ve afectada la salud el empleado no se ponga en riesgo todo eso porque tú tampoco vas a poner unos horarios que son verdad y además que ya hay horarios internacionales que te dicen mira en tal país porque usamos como se dice benchmark nos comparamos con otros países en la región que es lo que se está haciendo en otros países para poder implementar en República Dominicana pero en ningún momento hemos dicho de eliminar el sobretiempo sino vamos a readecuarlo tú tienes industrias hoy día como por ejemplo el sector minero que te está pidiendo mira el sector minero es normal que se trabaje el 4x4 que se trabaje 12 horas diarias es lo que trabajan en tu tigre entonces tú tienes 4 días libres en el sector ganan 2 horas diarias en el sector seguridad y ganan más 28 horas diarias gana más que el que está sentado todo el trabajo que hacemos de preparación de los materiales para traer aquí material gastable logística entonces es por ahí que viene la cosa es la readecuación del código por el mismo tema que nosotros como sector estamos siguiendo mira vamos a readecuarlo el código del trabajo nosotros te digo de 1992 y crea mucho problema y genera la informalidad que es otro tema de las mis pymes las mis pymes cuando tú le dices mira tú tienes que pagar ese salario te dice yo mejor prefiero pagarle por afuera entonces tú tienes un empleado que no tiene cobertura de seguridad social no tiene plan básico no tiene pensión el empleado se está viendo afectado entonces lo que queremos generar con esto tanto con el código como con la implementación del reglamento es la formalidad que es algo que el boli siempre habla que como empresario usted tiene que formalizarse entonces si usted se formaliza el país avanza y los ciudadanos tenemos más beneficio y la seguridad social es uno de esos que es un beneficio que hoy día está ahí y si usted no cotiza pues usted no tiene ese beneficio haz una pregunta importante por favor tenemos a Juan Alfredo aquí a mí no me hay condición no, no venga yo le pregunto ni parate ahora déjeme preguntarle para ver si una posición errada que tengo de una visión se parece aquí los sindicatos que defienden a los trabajadores de empleados a muchas organizaciones que quieren y abogan por Haití que a veces en el fondo la ayuda no es para lo que ellos dicen sino para ellos mismos dígase lo que defienden a los trabajadores dominicanos estoy de acuerdo que hay que defenderlos pero caramba pero yo siento que arrancan en enero hablar de un aumento que en noviembre que lo aprueban el empleado pierde el año completo eso no se va a solucionar nunca mira yo entiendo y opino que los sindicatos en la República Dominicana no están adecuados a los nuevos a los tiempos modernos pero todos también lo de los patronos pero no yo estoy hablando del sindicato de los trabajadores mira de los trabajadores y te digo porque tienen las mismas consignas de los años 60 el sindicalismo ha evolucionado ok y tú tienes luchar por cosas diferentes tú no me puedes estar hablando a mí de cosas del 1960 del 1970 hoy día en el año 2016 del proletariado exacto vas a seguir con esto es que yo conozco a Manolo es que también siempre los ricos ponen la misma excusa para no poner tú eres rico Manolo tú eres rico estamos discutiendo los mismos de los salarios porque es la misma miseria y se aumentan los precios aumentan las ganancias de los empresarios Aliprimera 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 no, no, no la verdad siete días con Manolo siete días con Manolo lo cual dicen también el sindicato de los ricos mira Manolo te voy a comentar a eso que tú dices y el gobernador del banco central dijo al principio de año el república dominicana tuvo un crecimiento del 7% este la inflación la inflación más baja en 34 años en 34 años Manolo vamos a utilizar los datos del banco central porque esos son con lo que se coge prestado lo que se coge prestado y los inversionistas vienen y utilizan ok no podemos hablar de otra cosa y son los que están ahí no es decir que a mí me dijeron entonces si tú como como país tú tienes esos indicadores macroeconómicos y tú eres un inversionista y tú vienes aquí y dices bueno yo voy a invertir en república dominicana y te salta tu empresa aquí y lo cae y te dice mire señor señor Wayne aquí lo que se está planteando es un aumento de 30% y dice pero ¿cómo es posible? esa matemática no da porque si tú tienes un crecimiento de un 7% una inflación de 1.78% la más bajita en 34 años en ninguna parte del mundo te pueden saltar con un 30% el reclamo del sindicato del 30% ha sido el mismo los últimos 6 negociaciones el mismo por ciento ellos no lo cambian eso es el 30% entonces deben mejor deben cambiar sí o no claro entonces te piden un 30% y después salta uno y dice bueno esperamos mínimo un 20% entonces oye usted tiene que empezar a ver los tiempos modernos a ver los temas actualizados tú no me puedes hablar a mí tampoco estoy diciendo que sea un 5% un 4% pero no me venga a saltar con negociaciones métodos de negociación donde tú empiezas un 30% nosotros y ahí estoy de acuerdo empezamos con un 4% para llegar al número que vamos a llegar es que ustedes no salen del 4% entonces como pueden Copardón es solamente para grandes empresas que pueden ser parte o por ejemplo nosotros que somos Mipime todos todos somos Mipime tenemos por ejemplo 3 o 4 empleados como nosotros podemos beneficiarnos de pertenecer cuál es el beneficio de pertenecer a Copardón de la Mipime yo si pienso en la Mipime no como este que se beneficia se beneficia pero aquí viene de una opinión que sabe que va a hacer empatía con la gente va a ser gracioso eres populista demagogia demagogia como eres un oligarca ahora eres un oligarca y aquel que se quiere meter a oligarca pero tú eres millonario pero tú eres millonario soy un bendecido por Dios eres millonario eres leyo eres leyo yo soy micropino estamos en familia estamos en familia no te preocupes estamos en familia si vos seas tejo mejor perdóname la vida ahí dime ahora respetamos Alfredo esa pregunta que Bolli hace es muy interesante porque nos están escuchando y nos están viendo muchas personas que quieren saber ok cuál es el beneficio cómo yo voy a también a regular mis empleados no únicamente con el tema del sueldo horario entonces eso de las Mipimes que usted nos puede hablar acerca de eso mira a Copardón tú te puedes afiliar o como empresa individual o hay gremios que son afiliados a Copardón ok por ejemplo las Mipimes están afiliadas a Copardón ok Codopime Codopime este por ejemplo Azonahore que la del turismo está debajo de Copardón yo lo que entiendo es que ustedes deben buscar ese nicho individual de las diferentes asociaciones que hay o ir directamente a Copardón y decir mira yo quiero ser miembro de Copardón es tu ente técnico en todos los temas sociolaborales te da la capacitación asistencia técnica y representatividad es decir por ejemplo yo me siento en el comité tripartita de disputas laborales aquí en República Dominicana y hay empresas que tienen disputas porque para que ustedes sepan las disputas laborales aquí en República Dominicana que no se resuelven aquí se llevan a Ginebra y se ven en la OIT es verdad que nada más ganan los empleados pero porque porque ningún empleador gana los empleadores nada más porque el tripartismo y la OIT de la forma que tiene organizado es que los problemas se resuelven locales y cuando no se resuelven locales se elevan a una instancia mayor y la instancia mayor es Ginebra entonces nosotros en el tripartismo aquí en el comité de relaciones que existe en República Dominicana lo que tratamos es que los temas se ven aquí primero porque los sindicatos venían mandaban una carta a Ginebra tú ni te habías reunido y tú te llegabas allá a Ginebra y te enterabas de que había un pleito en República Dominicana que nadie sabía nada más lo sabían ellos entonces tú dices pero y Ginebra dijo no dale para atrás las cosas se deben resolver localmente entonces tenemos casos de empresas que han sido que tienen debate con diferencias con los sindicatos y nosotros intervenimos vemos todo el proceso con el Ministerio del Trabajo en el tripartismo y acompañamos a las empresas tenemos ese diálogo directo con con los sindicatos con las tres filiales sindicales diálogo directo con el Ministerio del Trabajo con el cual tenemos una excelente relación tanto te digo con los sindicatos que como el ministro entonces son esos beneficios que te da hacemos un congreso también este sobre riesgo laboral al año actualizando a todo el mundo y se hacen seminarios durante el año sobre diferentes temas de temas laborales inclusive ahora en el mes de abril tenemos uno sobre prácticas laborales en donde quien lo da es el director del trabajo que es una persona un experto en el tema y es muy bueno para personas que están empezando sus empresas que son pymes que deben conocer todos los temas con los trabajadores el tema laboral es muy bueno por último me pregunta un amigo que tú que hablaste de datos el dato del costo de la canasta familiar con relación al salario ok perfecto mira es una buena pregunta este es un opositor duro esto es una buena pregunta lo que tú nos haces lo que tú nos haces lo de este es preguntas para quedar bonito pero son buenas las preguntas la mejor pregunta la hice yo porque esto es lo que están en otras cosas dale mira Boli en ese tema yo quiero aclarar varias cosas y yo creo que aquí me tengo que estender un poquito más está bien y es lo siguiente está bien no pero no mucho tiempo cuando cuando el sindicato habla de la canasta básica se olvida decir canasta básica familiar ok la forma que el van existen 5 canastas básicas y son se llaman del quintil 1 quintil 2 quintil 3 quintil 4 quintil 5 la del quintil 5 es una canasta básica que rondea por los 60 mil pesos la de Manolo la de Manolo exacto la de Manolo mira miro para allá la canasta del pobre pero espérate esa es la canasta básica para aquellas personas que tienen un ingreso como Manolo eso no depende de la cantidad de personas exacto ahhh la canasta lo que la tabla Ariel a mi hace como 80 yo no soy Manolo entonces que pasa no 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 la canasta básica se compone por un grupo familiar entre 4 y 5 personas pero lo que no te dicen los sindicalistas es que la canasta básica toma en cuenta que dos personas trabajan en ese hogar ok entonces cuando el sindicalista te hablan de que el salario mínimo hablan del salario mínimo y canasta básica para tú realmente comparar manzanas con manzanas tú tienes que coger el salario mínimo de dos personas para poder comparar la canasta básica porque son dos personas que están trabajando entonces cuando era más difícil ese salario medirlo cuando tú hablas del salario mínimo tú debes expresarte del quintil 1 que es la canasta básica mínima que anda por los 13 mil y tantos pesos entonces cuando los sindicatos te cogen las 5 canastas te sacan un promedio te da 30 y pico mil entonces por eso hay que estar por debajo pero igual si tú multiplicas por dos el salario mínimo de las grandes empresas es más que la canasta básica del promedio entonces hay elementos que tienen la canasta básica que son entender de qué se compone cómo se calcula y cuando hablamos de salario mínimo es si estamos comparando manzana con manzana entonces lo que yo le digo a los sindicalistas tú no puedes decir una cosa dime la historia completa porque yo creo que las personas deben entender y ahí donde fallan los sindicatos Manolo que te dicen la verdad a media entonces tú tienes que decirle las cosas como son estamos hablando del quintil 1 quintil 1 estamos hablando de salario mínimo es el salario mínimo y tiene que compararlo manzana con manzana no me venga a comparar salario mínimo con una canasta básica promedio donde hay una de 60 mil pesos tú entiendes entonces así es como funciona la canasta básica gracias bueno pues muchas gracias Juan Alfredo vamos a traer a un sindicalista también aquí a que ponga su versión porque él se sirvió con la cuchara grande pero invítalo tú lo voy a invitar a quien tú a quien tú menciona uno son ricos a quien a breu para que diga la versión y por qué tú invito rico tú perteneces tú perteneces a un sindicato populismo otra vez muchas gracias Juan Alfredo Juan Alfredo como la gente se comunica contigo todavía tienes tus redes sociales que pueden decir copardón copardón en Instagram y copardón perdón copardón en Instagram y copardón rayita bajo en redes ya las redes son personales son personales muchas gracias Juan Alfredo el tiempo